¿Qué es la fumigación? ¿A favor o en contra? A favor, a favor. Los insectos serían dueños y señores del planeta la Tierra, de no ser, por estar nosotros fumigándolo todo. Pero no es verdad que... No. Pero, señor, que de tanto fumigar y fumigar y fumigar se hacen los productos agrícolas cada vez más tóxicos. Eso no nos importa a nosotros, señor. Se trata de matar a todos los insectos. Yo creo que la humanidad debería ya ponerse en serio a esta lucha, decir, bueno, vamos a matarlos a todos los insectos. No, señor. A todos, que no quede ninguno, señor. Nada de que... Pero si es necesaria la biodiversidad para que... No, eso son cuentos de los insectos. No. Son embolecos que hacen correr las hormigas, las cucarachas, todo eso. No, mire, la biodiversidad, qué sé yo, están ahí. No, señor. No. Hay que meterle patas, flí, todo. No, señor. Metaflí es nuestro lema. Usted sabe que entre todas las cosas vivas que hay en el planeta... Sí, que lo diga usted. Sí. La inmensa mayoría son bichos. Ah, sí, por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. No. Calcule si no fumigáramos. Hay cantidad de especies que están surgiendo ahora, a esta hora, mientras usted está ahí sentado. Sí, acá abajo. No, no sé si hay... Ya me parecía que yo sentía como que me estaban haciendo una nueva especie. Hay nuevos insectos, arácnidos, artrópodos. Hay insectos nuevos, no sé como antes. El insecto antes era más sumiso. Usted lo pisaba y se moría, ahora no. No, ahí es. Lo veo hace no mucho tiempo, quizás poco... Segundos. Sí, no sé cuánto. En tiempo relativo, apareció un bicho en los glaciares, que no se conocían insectos ahí. Hay que ser un bicho en los glaciares. Bueno, hay que ser. Ya no se puede confiar en nada. Una especie de gusano del hielo, hay poco, parece. Sí, claro. Y una especie que está empezando, ya se va a reproducir. Claro. Ahí no es mucho para reproducirse. A uno no le da ganas de reproducirse. Bueno, sí. En el glaciares, que está fresco, ¿no? Bueno, pero tiene una forma de vida adaptada. Nosotros tenemos una empresa fumigadora general, que fumigamos tanto a pie como a caballo o en avión. Ah, también tienen aviones. Tenemos aviones, sí. Hemos hecho un contrato con Aerolíneas Argentinas, que, para no desperdiciar los vuelos, abajo de los vuelos de Aerolínea, le ponemos un piola tanque de fli. Sí. Y los tipos, cuando arrancan, se dan una vueltita por los campos, largan todo el fli y después se van a España. No, pero sí, no. Son aviones muy grandes, van muy altos sus aviones. Mejor, sí. No. Se les parrama mejor el fli. Sí, no, pero se les parrama mal. Bueno, pero pueden, antes de ganar altura, se dan varias vueltas, la vez que echan todo el... Es peligroso que esos aviones vayan a baja altura, ¿eh? Bueno, usted está a favor de los incestes. No, señor, sí, estamos a favor de la biodiversidad. Después está el avión fumigador, propiamente dicho. Ese está hecho a dos. Ese está hecho, este... ¿Cómo le calcula? Porque, por ejemplo, lo contratan los señores del campo A. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. El campo A no lo conozco por acá. Bueno, no. Qué linda... Qué linda, sí. No, señor. A todas le dirá lo mismo. No. El campo A, linda, con el campo... Sí, gracias. Linda con el campo B, que está al lado. Sí. Por eso linda. Claro. Pero lo contrata el A. Usted va con el avión, tiene que pegar la vuelta por arriba del B. Sí, claro. ¿Y qué hace? ¿Suspende el chorro? Sí, claro, no lo voy a gratis, no lo voy a tirar. Bueno, pero... No, nosotros tenemos una puntería para el chorro justo, señor. ¿Y el viento, cómo le calcula el viento? El viento no lo calculamos. Porque vamos muy bajito, cosa que el viento no influye. Y nosotros usamos aviones propios, y estos aviones, bueno, en el pueblo nos conocen porque volamos muy bajo. Muy, muy bajo. ¿Qué? Al ras de los sembradíos. Prácticamente al ras de los sembradíos. Sí. Pero en el pueblo tiene que levantar vuelo porque hay cables de alta tensión. No, nos gusta pasarle cerca a las muchachas. Salen ellas a la cara y dicen, ¡ay, pasa el muchacho del avión, mirá! Ah, bueno. ¿Qué saluda desde ahí? Sí, sí, le digo, ¡qué linda! No se escucha nada ahí arriba del avión, que hace mucho ruido. No se escucha, ¿no? No, esos aviones hacen mucho ruido. Ahora nosotros tenemos también servicios de fumigación y de desinsectación de toda clase de fábricas, establecimientos. Establecimientos de elaboración de alfajores, por ejemplo, es nuestro último contrato. Ah, sí. Nosotros, ¿por qué? Sí, porque nos contrató una fábrica de alfajores que descubrió que dentro de los alfajores habían encontrado insectos. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? Un tipo estaba comiendo un alfajor, le preguntó a las con y dijo que le había sacado media cabeza a una cucaracha. Bueno, pero... ¿Habrá sido uno? ¿Una alfajor? Bueno, bueno, una. ¡Ah, qué pocas, ¿no? Bueno, no, digo, sí. Sí, señor. Bueno, entonces nos llamaron los tipos de la fábrica de alfajores y me dijeron, mire, queremos que aquí me saquen todos los bichos de acá. Y entonces, bueno, no es que pasamos con un avión dentro de la fábrica, que fue nuestra idea primero. ¿Cómo va a ser la idea? Y bueno, pero si es adentro, nos va a costar con el avión. Y entonces, cuando están haciendo los alfajores, le ponen una capa, dulce leche, y nosotros, ¡faaah! DDT. Y el DDT dice, ¿blanco? Sí, no sé el color, es un asco igual. Es blanco, el color blanco igual que el azúcar impalpable de los alfajores. Sí, pero es peligroso. Chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando. No, señor, es un veneno eso. Eso, ¿mata a cucaracha? No, justamente, el insecto viene, yo voy a ganar un alfajor, chau. No, mata también a las personas. Eso es el problema que estamos tratando de resolver. Si por la primera semana empezaron a caer los clientes como mosca. Sí, señor. Y me dice, prefería encontrar una cucaracha en un alfajor antes que morirme. Sí, sí, por supuesto. Firmado el finado cerrizuela. Cualquiera prefiere encontrar una cucaracha. Sí, sí, antes que morirse, cualquiera. Sí, sí. Me están llamando, justamente. Ahora, en los trabajos de fumigación, ¿qué hacen? Vio que a veces en los edificios, en los consorcios, contratan al fumigador. Soy yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué avisan unos días antes que van a pasar? ¿No conoces esto? ¿Qué tipo de suerte es el fumigador? La, 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 la. ¡Qué lindo, eh! Sí, encima. El val del fumigador. Andamos en bicicleta, así, como Dick Van Dyke. Ah, qué lindo. Y lo llaman por las ventanas. Lo llaman por las ventanas, las muchachas. ¡Fumigador! Fumigador, fumigador Aquí, aquí Aquí hay bichos Sí, ya me parecía Fumigador, fumigador Bueno Qué hermoso Bueno, mire, el consorcio organiza Pasa una nota por abajo de las puertas Que el día tal y cual No, no, me tiene que decir bien el día No, si me lo dice así no podemos No, señor, es un ejemplo Me lo tiene que decir exacto Es un ejemplo Usted me lo tiene que decir exacto El 29 de febrero Ah, no podemos Bueno, no importa ¿Y qué quiere? En el horario ¿Qué clase, primero? ¿Qué clase de bicho tiene? Y acá, y los que puede haber en una casa Cucaracha, hormiga No, bueno, pero veo que los tienen desorden Ustedes, una cucaracha por acá Una hormiga por allá Cualquier cosa, señor La babosa Ah, sí No la que toca... Humigador Humigador Acá hay bichos y babosas No, nosotros en las casas Le damos Le aconsejamos Que se vayan todos Que no queden ni uno solo Sí No, que se vayan todos Por un mes, digamos Un mes para fumigar, señor Y nosotros le metemos cianuro Hasta la pera Pero ese... Se mueren, pero... Hasta las amebas Bueno Muere todo Todo lo que camina se muere No tengo problema de amebas en mi casa No importa, se muere igual Bueno Y usted... Después hay que esperar un mes Que se vaya... Pero, ¿a dónde nos vamos un mes? Ah, bueno, ese no es mi problema Yo no tengo una cadena de hoteles Tengo una empresa de fumigación No, 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 no esté tirando acá cosas Mire, le voy a tirar Este chorrito de DDT Es gentileza de la calle No, no me interesa acá, señor Levante la pata Sabe que eso de acá es que es tóxico, señor Sabe, estoy teniendo problemas Todavía no está el bicho propiamente dicho Mire cómo me salió Sino El huevo Propiamente nuevo Y... El huevo y la larva Es... Es de mi ser fútbol Es una fábula de sopo, ¿no? Que después me dijeron que se transforman en polillas Que es otra plaga también Ah, bueno, pero nosotros tenemos también un veneno Que primero es una cosa y después se transforma en otra ¿Y en qué se transforma? Porque primero es veneno Primero es veneno, después se transforma En un hada Ah, pero... Se transforma... Pero, yo lo que preciso es que usted me saque la plaga O la futura plaga que va a haber Nosotros sacamos todo, todo Garantizamos por seis años ¿Seis años de garantía? No, garantizamos por seis años Y bueno, sí Sí, bueno, sí ¿Y por qué no siete años o cinco años? Porque esa es la característica del seis Es no ser ni el cinco ni el siete Porque en general yo veo que los servicios de fumigación Dicen garantía por un año O le devolvemos los bichos ¿A qué le devolvemos nada? ¿A qué le voy a devolver? ¿Una cucaracha? No, el dinero, señor No, no Porque este es un servicio, me imagino, oneroso Ahora, también cuidado Porque nosotros fumigamos Tenemos un sistema de fumigación ya De otro orden Para animales más grandes Ah ¿Usted, por ejemplo, tiene una casa asolada por tigres de bengala? Ah, bueno Bueno Usted se queja de las hormigas, pero Yo prefiero que se me suba una hormiga a la cama cada tanto En un tigre de bengala y me empiece a lamer Bueno ¿Por qué lo va a lamer un tigre de bengala? No sé Lo peor no es que me lama No Lo peor es que lo mastique Claro Y lo dijera Entonces ahí sí Y el tigre cuando está cebado Es lo peor Es cuando ya comió a otro señor Sí Especialmente si son señores de la misma profesión ¿Qué tiene que ver la profesión? Bueno, porque tienen gusto parecido El tigre se come un plomero Y ya está buscando, como le gustó Está buscando un plomero así Porque Pero no, se come un Y le gustó Esa cosilla así Ese tufillo a fierro que tiene el plomero También se come un abogado Se come un Bueno, también, también Cuando hay hambre no hay pandora Y bueno, no Así Así, directamente Pero dejando de lado los tigres de bengala Que es una plaga Una plaga Quise decir ¿Qué tal? Es como le va Una plaga poco habitual Aquí en Tengo que admitir que sí En la ciudad Es más habitual el roedor Ah Y la familia ¿El roedor? No No es más habitual La familia de roedores Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Lauchas, ratas Toda esa cosa Que son muy difíciles acá Porque veo que casi es inmortal La rata es un animal inmortal Sí, sí, sí Realmente Eh ¿Usted la convierte? A mí se muere Pero en realidad Permanece en nuestro corazón No, no es sí No No Por cada rata que usted ve Ah, sí Hay otras siete Ah ¿A dónde? En su casa ¿Mi casa? En su casa En dos metros cuadrados O sea que Nunca puede haber Ponerle Diez ratas Siempre hay Una rata Por siete Ocho Sí Quince Y así Y así No puede haber Trece ratas No, sí, señor Es una manera De decir Con la estadística Que establecimos nosotros Bueno, sí Bueno, si Esto es cierto Es así Años trabajando en el ministerio Para hacer Si hay una rata Que hay en los ministerios Le puedo asegurar Bueno, mire Y para eso ¿Usted tiene alguna solución? Porque la rata Para la rata Para la rata Y para el rodaje Nosotros tenemos dos soluciones Una Que es Envenenamiento Envenenamiento Pau Latino Ah, Pau Latino Nosotros hacemos un envenenamiento Tal que la rata No se da cuenta Le vamos poniendo De a poco En la comida A la rata ¿En qué comida? Es que No come la rata Sí, bueno Pero ¿a qué? Le deja un platito con comida Sí, sí Y le va poniendo Pero no Envenenó De a poco Que la rata Entra en confianza Se empieza a sentir mal A sentir mal Al final Al año muere ¿Un año? ¿Me tengo que aguantar a la rata? Yo he visto Muy novio Nunca películas Que a un tío Lo envenenan así Si pueden Envenenar así A un tío Con más razón Una rata Que no tiene tanta inteligencia Bueno, sí Pero al tío Al tío es porque Para encubrir el crimen Porque es un delito Usted pone una rata Bueno, entonces es más fácil Una rata Es más fácil No tiene que encubrir nada Por eso Y la mata directamente Con algo Ah, tiene razón Bueno, después está Directamente matarla a tiros A la rata Es difícil de pegarle Entramos No, pero nosotros entramos Somos seis o siete Entramos directamente De golpe Entramos a la madrugada Abrimos todo ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Acá se terminó Señor Terminó la clemencia Al final Al final termina matando al tío Que lo estábamos envenenando Hace nueve meses Yo le vengo Y usted me ve a esperar un tío Debería en el trabajo, señor Así no se puede laburar Hemos matado muchas ratas ¿No? Sí, sí Ahora, la rata se va a la casa de al lado Ese es el tema Porque la plaga se desplaza Claro Entonces nos contratan a nosotros también Y ya por ahí Nos encontramos con una rata Y nos mira Como diciendo Abuela te tengo visto Y yo también la hago No le haga gestos así amenazantes A una rata La rata también me está diciendo Yo estaba al lado Así que no traté de envenenarme de a poco Porque conmigo eso no va Bueno ¿Qué otra manera hay? Nosotros con el avión ¿Sabes que también escribimos publicidad? Ah, las ursas No se hace eso Pero no con... ¿Quién se acuerda Cuando los aviones escribían publicidad en el cielo? Qué romántico era Echaban humo por la cola Sí Entonces hacían unas maniobras Dibujaban letras Y decía Yerba Zafak Y la gente miraba Y iba y compraba A la yerba Zafak O Caramelo Mumu Sí, no, no Textos breves tienen que ser Porque el humo se va desarmando Sí, si no puede ser Compañía de autopartes La superior No, no, no Tiene que ir lejos para allá No, eso ya se perdió Lo que sigue en sí Es en Mar del Plata Tenemos los aviones Que van arrastrando Con la bandera O los que hablan por arriba también Sí, eso hay menos Porque en el ruido de la plaza Y el mar no se escucha ¿Qué? ¡Que no se escucha! Pone la bandera Y la va flameando Y después a la vuelta Después hablábamos Como era muy caro esto De escribir letras de humo Con el avión Tratamos de adiestrar Palomas mensajeras Con un pucho ¡Pero señor! ¡Pobre palom! Le hacíamos escribir Zafak Encima escribía con falta ortografía Para las campañas políticas Tratamos de hacerlo Pero no funciona No, ¿qué le parece? Bueno ¿A pobre paloma? Muy bien ¿Qué otro animal tiene? No, hay algunas plagas Muy peligrosas Soy el ayudante Muy peligrosas Otro muchacho salió recién Que son plagas Que atacan de golpe Que usted no las ve venir Yo he visto en las películas Nubes de langostas Por ejemplo Una nube que viene Que usted la ve venir Como una tormenta Como que ve una tormenta Observa John ¿Qué es aquello que viene? A la izquierda Es como una nube verde ¿Será la tormenta química? ¿Tormenta química? ¿A qué te refieres, John? Me refiero a que con tanto fertilizante Al evaporarse por el sol Forman estas nubes químicas Dios mío No pensé que esto podría suceder Recuerdo cuando era niño, John Mi padre Siempre me decía ¿Cómo será la laguna Que el chancho la cruza al trono? Sé que no tiene que ver Con esta nube verde No, no tiene que ver Pero mi padre Era un gran hombre, John Recuerdo el día En que nos abandonó Oye, creo que eso No es un tema Para este momento Está cada vez más cerca Mira No es una nube tóxica ¿Qué es eso? Creo que son ¿Te refieres a Quizás sean Ellas Creo que Voy a disparar Me refiero a que Voy a huir Bien ¿Y qué sucede entonces Con esas nubes? No, eso Eso se combate Va, usted era el especialista Se lo tengo que explicar ¿Cómo le va? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene? Viene la nube de langosta No hay tiempo Va a destruir La nube de la duda Esta es la de langosta Va a destruir Todo lo que sembramos Ajá Tenía un invernadero Donde sembraba porotos Y garbanzos Vendíamos Seamos muy humildes Nuestro único recurso Era vender los garbanzos Los porotos Para el truco Y los garbanzos Con razón Con razón Después venían de las almacenes A comprar para el truco Pero bueno No, no era suficiente No era suficiente Pero el caso es que Está por destruirse Todo este emporio Del poroto Después Sí, claro Vinieron épocas de bonanza Y sembramos Con nuestras propias manos Estas Estas Otras Miles de hectáreas De porotos ¿Cuántas? Miles Bien, no importa Ahora todo eso Está en peligro Porque Cada vez está más cerca Cada vez está más cerca ¿Sabe cómo se espanta La langosta Haciendo ruido? ¿Haciendo ruido? Era tan Se van Las langostas se van Sí, pero uno no puede Estar haciendo ruido Porque después vuelve No, solo cuando ve La manga langosta Que va a estar Haciendo ruido El fantástico A los vecinos No hay que poner Ahora Los vecinos Poca colaboración Porque viene la langosta Hacemos un mínimo ruido Pero un punto Todavía somos Delicados Sí Eh, dice ¿Qué le parece? Me tengo que levantar A las 5 de la mañana Acá hay gente que trabaja Le digo, estoy espantando A la manga langosta ¿Qué me importa? Qué sé yo Cada uno No sé Yo creí que se ponía ¿Yo crees que se ponía una red Como en el volei? Para los vecinos? No No, para los vecinos No Para la langosta Ah, podría ser Se ponen una red Y las pescadas Y las cazamos todas Y se quedan Y eso es proteína también ¿Es verdad eso que son proteínas? Es decir, la langosta Ahora no las comemos Porque estamos en época de bonanza Sí Pero cuidado ¿Cuidado qué? Cuidado porque se acerca la No, no sé, señor Pero No, he escuchado que la langosta O algunos insectos Quizás molidos Molidos son muy ricos No sé si ricos Pero son ¿Quieres probar? No, no, señor ¿Esos son bichos molidos? No Son sándwiches No, la agradezco Ya almorcé, señor Bueno, usted entonces ¿Se puede ocupar de la placa? Me voy a ocupar Me voy a ocupar Voy a hacer ruido No le aseguro nada Porque está un poco cerca Sí, yo las veo Tampoco demasiado Demasiado Mira el ruido que hace Mira el ruido Mira el ruido En la copa Me borraron todo, loco Mira el sándwich que tenía en la mano Y la mano La mano también No De un poroto quedó Este solo Ah, no No Bueno, creo que Habrá que empezar otra vez Sí Habrá que empezar otra vez, abuelo Decir que me quedó Este poroto Qué lindo Pausa Aplausos Aplausos Voz ¿No? ¿Qué? 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 Gracias.